Este candidato alcalde no llevó a su grabación a ningún perro, gato u otra mascota. Y no es porque no quiera los animales, pues se define como el candidato con la campaña más verde. Mi candidatura es una candidatura verde, y no verde antes de las elecciones convenientemente, porque ahora todo el mundo es ambientalista. Esto viene desde que era un muchachito, desde la universidad, cuando fundé el grupo ecológico de la universidad, que implementábamos el reciclaje en muchos puntos, fundé una organización que también implementó reciclaje, hacía jornadas de limpieza, hicimos la campaña sin carrizo porfa, que seguramente la habrán escuchado, donde varios comercios dejaron de utilizar el carrizo de plástico. En la asamblea, por ejemplo, las leyes más trascendentales que se han aprobado, las impulsiones de la asamblea. Entre estas está la ley de reducción del papel en el sector público, la del uso de plástico en comercios, la de la movilidad sostenible para los vehículos eléctricos también, y la primera ley de reciclaje. Yo creo que Panamá debería ser un líder en todo lo que es la lucha por un ambiente más agradable, más sano. ¿Por qué? Porque Panamá es rico en biodiversidad. Panamá tiene uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Tiene una cantidad de especies, animales, vegetales, árboles. Entonces, yo creo que estamos perdiendo el potencial que deberíamos tener, sobre todo en momentos con crisis ambientales, tantas inundaciones, el tema de escasez de agua, la contaminación de nuestros ríos, las quebradas, el calor que hace. Aquí no se aguanta el calor y los árboles los han ido eliminando. Entonces, si nosotros empezamos a ver todos los problemas que tiene una ciudad, casi todo tiene que ver con temas de ecología. Estoy en Cunanega. Estas son realidades que no se ven todos los días. Si ustedes ven ese río, que está totalmente contaminado, acércalo ahí, miren. ¿Qué va a hacer Edison Brose con Cerro Patacón? Mira, primero necesitamos que las facultades plenas sobre la basura retornen al municipio. Eso es algo que necesita corregirse, necesita un cambio de ley. Eso lo presenté como diputado independiente. Sin embargo, como todos sabemos, no ha habido voluntad política para atenderlo. Pero eso necesita darse. Eso va a permitir que el municipio pueda tercerizar la basura y lo abordaría con tres pilares. Uno, necesitamos transformar la basura en energía. Eso nos va a permitir inversiones importantes, creación de empleo. Segundo, reciclaje. Y tercero, compostaje. En todos los que son los mercados periféricos, mercados de legumbres, de carnes. Esto va a ayudar muchísimo a transformar los residuos orgánicos en compost. Bueno, mira, Delia, queremos un país verde. Es como esto. Tú ves la diferencia entre caminar acá lleno de árboles, cómo esto refresca la ciudad, nos da sombra, y al mismo tiempo permite el hábitat para muchos animalitos. Es lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Porque los árboles, además de todo lo que te he contado, captan agua. Entonces muchas comunidades hoy en día también se están inundando. Si tú los ayudas teniendo una ciudad más verde, ayudas a hacer los dragados, los ríos los empiezas a descontaminar, el turismo sostenible lo empezamos a estimular, el reciclaje, las zonas arboladas para que la gente camine. Yo creo que esas cosas hacen la diferencia. Es una ciudad limpia, una ciudad segura y sobre todo sostenible. Ese fue Edison Brose, candidato independiente a la alcaldía capitalina. En Voto Verde se despide de ustedes Delia Muñoz, Telemetro Report.